Pero cuando viene alguien y quiere excederse de esa libertad que hay acá, pues no es bueno ni tanto para él ni para el sistema. Porque lo que te decía ahorita, viene un joven de 18 años que nunca ha fumado en su vida y viene para acá que puede fumar libremente y se fuma los porros que quiera y le suma el alcohol y todo el desastre que puede hacer en la ciudad y obviamente termina fatal y terminan haciendo caos en la ciudad. ¡Muy bien! ¿Cuál? Me está enamorada de los perritos aquí de Amsterdam, ¿vean? Y yo estoy curioso por entender un poco cada cultura. Hace algunos meses yo compartí un video en mi canal sobre el tema de la María y Nueva York que ha sido aprobado y ahora pues es mucho más normal verlo. Y ahí llamé a Manon que vive acá en Amsterdam y me explicó un poco cómo se desarrolla la relación entre la ciudad y la María. Y ahora estamos acá en Amsterdam. Megan está amando a Amsterdam. Nos ha tocado un clima perfecto y ella está... Miren estas ferias que hay en la calle. Están todos los desplazos y mirad el libro en el medio. Vas a comprar tus cubiertos ahí en el piso. Y esto es lo mejor. Es para limpiar, ah, para mantener los zapatos, ¿no? Sí, pero quizás en flocks. Y esto es lo que llaman a Mera. Un euro. Un euro. Un euro. No está mal, ¿eh? Sí, un euro eso. Sí, un euro eso. Esa es la verdadera adicción de Megan, el queso. Y el queso de acá de Holanda le encanta, el Gouda o... A mí no me gusta el queso, por eso no estoy tan curioso de... Pero Megan está en su carnaval. En ese video, pues subieron, descargaron mucho sus comentarios y hubieron comentarios interesantes. Bastantes de rechazo sobre la cultura, la cultura de la María. Y se sorprenderían si están acá en Amsterdam. Se sorprenderían si ven lo que es... Oh, 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 oh. No, 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 no. Creo que este es 80. Wow. 80. Gracias. Muchas gracias. Esa es joder. Esa es joder. Miren ropa de segunda, miren la cantidad que hay en este mercadito de acá. ¿Cómo se llama? Vatil. 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 Estupi. 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 ¿Puedes volver? Es que es la parte del... Esto también era parte del red light ¿Ah sí? Sí Pero creo que ya se están yendo a quiebra las vitrinas Pero ponte... Estas son... ¿Vitrinas? ¿Era? No, era cierto Acá todavía queda Mira a ver, ya son como vitrinas abandonadas Pero aquí al fondo sí que llegas a... ¿Al distrito era? No, 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 no Pero sí hay un... Un circulito feliz ahí Sí Es igual Pero ahí solo pueden entrar hombres ¡Ajá! Si te encuentran camas le te dan gritar Eran como camas transparentes, bolón ¿Acá? Como habitaciones transparentes Y tú pasabas y entonces estaba como la cama Las saunas reutilizables Y el lavamanos Era como cubículos para entrar Sí, tú entras y cerras las ventanitas Cuadras tu precio Estas dices un café para tomar café Un café, tú quieres un café, ¿qué buscas? ¿Te digas coffee? Lunch room Lunch room O café Pero es que un café también es un bar Entonces no es el ambiente que tú estás buscando para trabajar Claro Un café tipo Starbucks, ¿cómo sería? Yo busco en español el mapa de cafetería y me salen algunas sugerencias Y ve en la descripción para saber que no estás viendo... Sí, pero es que es el idioma raro porque cafetaria es un lugar de comida rápida Coffee shop Bueno Hierbas Y un café es un bar Que durante el día venden café y en la noche venden alcohol Esa es la zona que están todos los... O muchos coffee shops, ¿no es cierto? Sí, en esta calle hay como 10 sucursales de Bulldog Que es uno de los coffee shops más famosos El primer coffee shop que existió De hecho, acá a la izquierda está el primer coffee shop de la historia de Amsterdam O sea, puedes entrar y puedes visitarlo ¿Ah, sí? Sí, pero no puedes grabar No puedo... claro, no se puede grabar ¿Ese de acá? Este era... ponte... Esta era la salida como... camuflajeada, ¿sabes? Claro Entonces... Y ese es de acá... Ah, el Bulldog 45 años, claro La ley fue aprobada como por el 75 Y abrieron rapidísimo entonces Claro, y tú entras y lo curioso es que arriba se ve como si fuera un barcito Y tiene unas escaleras escondidas que es donde caes acá Y la gente fumaba en la parte de abajo clandestinamente Pero esta no es la calle que quieren prohibir, solamente quieren prohibir el Barrio Rojo O esta calle quieren prohibir de fumar ¿Se puede fumar en la calle caminando? Sí Yo nunca lo he visto Ese es lo raro Es que no todo el mundo fuma Por llamada ahora tuve que venir para preguntarle Que solo me... solo me busca para estas cosas No, porque sabe un montón Y es... y es lo que genera un poco Amsterdam también Que la gente siente que tiene que hacer cosas locas cuando viene acá Es el aura Les digo que se siente Oh, estamos en Amsterdam, tenemos que hacer es... es... para muchos es fumar Y que... no sé... o sea, no es tip Es raro que tu veas a un holandés adentro de estas cosas A ver, si es raro un holandés adentro de un coffee shop Pero no tan raro Claro Porque el holandés suele más tener... tenerlo encima Y fumar en su casa, o fumar en una pausa de trabajo O un parque, ¿sabes? Para que se haga meter a un coffee shop Sobre todo si está lleno de tantos turistas O sea, el holandés va, compra y se va hasta ahí Sí, tiene que hacerlo Si quiere consumir algo, digamos Ajá No se pone en el show de... No, eso... no O si viven acá, se sientan fuera de su terra... en la terraza En una mesita Y fuman Pero no dentro de un coffee shop En el coffee shop encontraban turistas Es un show, pues, ¿no? Sí Es un coffee show Un coffee show Un coffee show A ver, compáralo con la gente que fuma cigarros O sea, tú vives en una ciudad cualquiera Y te pega el olor a cigarros porque hay alguien fumando Claro Aquí es así con la marihuana O sea, sí que en cualquier esquina la gente está fumando Pero, como no está prohibido No hay como que lugares donde está todo el mundo fumando No, sino que es uno que otro, ¿sabes? Esa es la diferencia No es que siempre te encuentres el olorcito por ahí dando vuelta Y no hay como que Ajá, no pases por esta calle que aquí están todos los fumadores, ¿sabes? Claro, claro Que el estigma que tenían, pues, en muchos de nuestros países, ¿no? Que era... ten cuidado en esa esquina Que ahí están todos los desconocidos marihuaneros No, aquí están en todos lados Ajá Acá lo encuentras en todas las esquinas ¿No sabes qué? Acá puede ser un tipo con terno, con traje Fumándose uno tranquilamente después del trabajo Ajá Es una cultura completamente diferente Que es curioso para mí que todo el mundo dice que Nueva York va hacia un lugar parecido a ese Y Amsterdam ya lo tiene hace como casi 50 años instalado Es por eso que verlo de primera mano y saber qué puede pasar con las ciudades que están adoptando estas medidas aquí, ¿no es cierto? Pero ojo que tú dices que acá no huele a marihuana, pero es que acá ya está prohibido fumar en la calle En este barrio Está prohibido Claro Por el tema de... Por los turistas Por los turistas británicos Sí, arriba de estas vitrinas hay gente normal, común y corriente Por eso es el problema, porque la gente piensa que es solo para turistas, no, aquí vive la gente normal Está arriba Y se cansan del turista, de la gente fumando todo el tiempo, del sucio Claro, acá lo que me decía Manu, yo no quiero faltar el respeto, ya estamos en el Barrio Rojo Y me decía que si se puede grabar, solamente no se puede grabar las vitrinas Que tiene sentido pues, ¿no? Y es lo que hicimos porque lo estándar aquí, al menos en este barrio Hay un lugar que te decía, el centro de información de la prostitución Y un poco que te muestran y te guían para que tengas un poco más de información sobre ese trabajo Que es un trabajo Les leo algo súper interesante, ¿eh? El enfoque holandés de la política de cannabis siempre ha sido fundamentalmente pragmática Más que impulsada por política o ideología Cuando se adoptó formalmente el nuevo enfoque en 1976 Lo motivó principalmente el deseo de separar el mercado del cannabis Que se consideraba de un riesgo relativamente bajo a del mercado de otras drogas ilegales más riesgosas La política despenalizó, efectivamente, la posesión personal y el uso de cannabis para adultos Pero a diferencia de otros enfoques de despenalización que se ha implementado en otros lugares También toleró la existencia de puntos de venta de cannabis de bajo volumen Puntos de venta que finalmente se convirtieron en las famosas cafeterías Los coffee shops pueden operar bajo estrictas condiciones de licencia Que incluyen restricciones de acceso por edad, prohibición de la venta de otras drogas, incluido alcohol Y controles sobre la apariencia externa Y parece que el enfoque ha sido ampliamente exitoso Mira, anualmente dicen que los coffee shops generan 400 millones de euros en impuestos Dinero que si no hubieran adoptado este enfoque Pues se hubiera ido a la mano de los dealers callejeros, ¿no? Supongo Pero hay gente que vende al menudeo también ¿Quién? 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 Cuando vengan a sus casas se encuentren con borrachos, gente súper drogada Y hay un público en general, un turista general Que son los británicos Que son los que clasifican como los turistas molestos en esta zona Y es porque vienen acá precisamente a tomar hasta que ya no puedan más Fumar hasta que ya no puedan más Y bueno, hacer de todo en esta zona Entonces eso ha causado demasiados problemas Y una de las políticas que ha tomado el gobierno Es prohibir el consumo de drogas en esta zona El consumo de canales Y de hecho De hecho quieren quitar el barrio también O sea, las vitrinas de acá ¿Lo quieren mover? Lo quieren mover O sea, si tú fumas por acá caminando La policía te puede poner 100 euros de multa 100 euros de multa Porque normalmente en cualquier calle de Holanda en general Tú puedes fumar y no te dicen nada ¿Y cómo son los límites? ¿Tienes que saber? ¿Tienes que ver un cartel o cómo? Me imagino que por los carteles Realmente es una regla demasiado nueva Y como yo no fumo, no sé decirte cómo te das cuenta Y en qué momento tienes que botar el porro Pero sí, me imagino que siempre y cuando sepas Que estás en la zona roja Ya que tú conoces, sabes Ah, que ya no puedo fumar Es como cuando tienes una cerveza y vas para la calle Y tú dices, ah, ok, ya no la puedo tener Porque no puedo ver en la calle Incluyendo donde Annie fue murdere ¿Dónde vas a ir? Secrets Red Light Secrets Ok, espera Yo tengo caída Cuéntame el exacto momento Porque si no puedo Este dictamen que han prohibido fumar En, ¿cómo se llama? En el distrito rojo Ha sido histórico Catalogado, pues, por todos Porque regularmente Y él me va a confirmar El holandés es muy permisivo Es como que Haz lo que se te dé la gana Que está todo bien con nosotros Entonces, ese tipo de cultura Parece, o siento, no sé tú qué sientes Que se ha aprovechado No ha aprovechado positivamente Sino que se ha aprovechado de una manera De que se ha distorsionado toda la idea De tener un barrio rojo Poder despenalizar la marihuana Porque, claramente Pues, ahora han llegado a un punto De que han tenido que regular Fumar en la calle Para que la gente pueda vivir tranquila Y yo diría Que justamente Son esas zonas más de fiesta Esas zonas más turísticas Donde se tiene que poner el límite Porque ahí el límite No solamente es de las drogas Sino, bueno, el alcohol también es una droga Pero tampoco se puede vender alcohol En las tiendas Después de las 4 de la tarde En la zona de ahí En el barrio rojo Claro Entonces, esos límites Creo que si se ponen En los lugares más turísticos Pues realmente no habría tanto problema Porque si fuese un problema general Prohibieran en todas las calles Y solo lo prohíben ahí Es por esas razones ¿Te molesta mucho que te pregunten Cuando alguien viene Holanda Sobre la marihuana Y el distrito rojo Ya te... ¿Como que se ha reducido mucho Amsterdam a eso? No me molesta Porque siento que es algo De interés para otras personas Que no conocen Y realmente me gusta mostrar La forma de pensar De este país Claro A mí Ponte ahí marcas Que me dicen como que Ah, ¿por qué no me gusta Que muestre esta parte De Amsterdam y tal? Y lo respeto Pero cuando yo lo muestro Yo digo, yo lo muestro Porque a mí me gusta Mostrar lo que es la esencia Del país Y creo que esto es algo Que representa tanto la cultura Como el turismo En Países Bajos Entonces yo siento Que es parte del país Y habla mucho De la forma de pensar De los holandeses Entonces, me gusta ¿El primer año Cómo fue para ti eso? O sea, era muy curioso De pasar por ahí Ver cómo era Sí Sí había Sí había como mucho morbo Porque tú decías como que Sí, lo entrabas Y ya una vez como que Estabas todo nervioso Como viendo Y sentías como que Sentías como la zona pesada Y todas esas cosas Pero ya luego Lo ves normal Claro Normal todo Y cuando llegaba a Amsterdam Y yo, ah, es que aquí Las calles huelen A marihuana por todos lados Y no me gusta Y tal Pero después te acostumbro Pero si sales del centro Por tu casa Que tú vives un poquito más lejos ¿Tú habías ido oliendo? Sí Sí, de verdad Sí, sí Pero de todos lados O sea, un niño Va a oler marihuana Desde que viene Sí, seguro Un niño cuando va de la casa Para su escuela Fijo Fijo que se mete un Todos los que comentaron En el video anterior Odiaron Odiaron pues Por los comentarios que leí Los pueden ver El tema del olor En Nueva York En el video que hicimos Bueno, que tú saliste ahí En el video Y todos decían pues Pero ciudades están en decadencia La ciudad que no va para mejor Que ahora todo se ha degenerado A ver, ahorita que hay más turismo Después de lo de la pandemia Ciertamente sí se está viendo Como que está decayendo un poco Sobre todo por el tema de la basura Que ya lo hemos hablado La basura está pesada, a ver Cada vez está peor Yo cuando llegué a Amsterdam Era una ciudad bastante limpia Y cada vez, cada año Está siendo más sucia Claro Se nota que ayer ha sido sábado en la noche Se nota que Hay gente recién Está viendo a A comerse algo De la discoteca Pero es porque El turismo está aumentando Y eso genera más trabajo Y empeora la situación De los empleados Que no hay suficiente personal Para trabajar Es que sí, a mí me sorprendió Yo he salido a comer A correr las mañanas Y digo, wow La vez pasada que vinimos Yo no vi nada de eso Pero quizás, no, no vimos nada de eso No había tanto No había tanto No había tanto Pero ahora que sí me sorprendió Un domingo en la mañana Amsterdam Es completamente diferente A un martes por la tarde Esto de acá Que está por todos lados también Que es para Como acá se recicla Y te pagan en los supermercados ¿No? Por devolver las latitas Pues los recicladores Le han ayudado Para que pongan esto Pero esto en la mañana En la mañana de un domingo Estos 10 casilleros No dan abasto Para todo lo que se consume En el barrio rojo Un fin de semana Y los tacaños como yo Los llevan a su casa Para devolverla Justo lo que está pasando aquí Es que van a mover O parece que van a Ya están en tratativas Están hablándolo sobre Se está desarrollando el proyecto De mover todo el barrio A un edificio No fuera de la ciudad Fuera del centro Y están intentando pues Que Amsterdam Sea visitada Por todos sus frentes Norte, sur, este, oeste Para que no explote solamente Un distrito histórico Como el centro Que dicho sea paso Es uno de los más caros Para vivir, ¿no es cierto? Sí ¿Cómo fue la experiencia En el museo? Increíble El 70% de las mujeres Son en relaciones Tienen pareja Tienen pareja, sí Dicen que 60% de la gente Que vienen aquí Visitan El red light district Y no sabemos Cuántos entran Claro, no sé Alguien sabe Ellos saben Ok, ¿qué más? Hay 350 350 350 Ventanas Y como los houseboats Los casas en botes Lo que hay ahorita Como no se puede abrir nuevos Entonces si quieres Una ventanita Tienes que alquilar una Que ya está Como registrado ¿Cuánto cuesta la ventana? Es como 150 euros Por un shift ¿Cómo se dice shift? ¿Un turno? ¿Turno ¿Cuánto teníamos el turno? Normalmente es 10 horas Dicen en el museo Que la visita promedio Normalmente es como 6 minutos Porque entras Y es por el acto No es por el tiempo Entonces pagas Para entrar Normalmente es 50 euros Y arriba Arriba, arriba Depende de lo que quieras Y un día bueno Es como 16 clientes En ese 10 horas 10 horas Sí, sí Es como más que uno Cada hora No es un día largo Día largo En nuestras vidas En Amsterdami ¿No, Mega? Sí ¿Y mañana? ¿Dónde? ¿Dónde? Roma En Amsterdami En Amsterdami En Amsterdami